En el segundo día de huelga indefinida de trabajadores del Senasa, marcharon por las calles de la ciudad para hacer escuchar su voz de protesta, exigiendo al gobierno central mejoras salariales y denunciando que no tienen incremento en sus remuneraciones desde hace 12 años. Solo fue una marcha pacífica en vista de que actualmente, hasta el día de hoy, no tenemos ninguna respuesta de parte del gobierno para resolver nuestro pedido, nuestra medida de lucha. ¿La dirigencia se ha reunido ayer por presentar al gobierno? Sí, la respuesta de parte del gobierno y del Senasa mismo, de la dirección a nivel central, fue prometer o darnos de conocer de que seguirían firmes con el mismo monto, que es un bono de 2.000 soles, un bono único. Pero, o sea, posteriormente no tenemos nada más. O sea, solo es un bono de este año y para el año posterior nadie nos garantiza de que nos van a volver a dar. O sea, es un bono único y nosotros como trabajadores lo que solicitamos es de que sea un bono permanente. Quizás no de 2.000 soles, puede ser menos, pero que sea permanente. Usted sabe por la situación actual en la que estamos pasando y nos es necesario. Bien, ante esa, digamos, no están de acuerdo con esa... Con esa propuesta del gobierno, no. Como le digo, es solo un bono de 2.000 soles que prácticamente con eso pretenden callarnos y no protestar. Pero lamentablemente la medida de lucha está dada, está bien claro que tiene que ser algo permanente. En otros sectores del país, las medidas de protestas también se hacen sentir buscando que el gobierno central atiende el único punto de reclamo que tienen en este momento los trabajadores del Senasa. ¡Viva la lucha, chiquita, 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 chiquita! ¡Viva la lucha, chiquita, 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 chiquita! ¡Viva la lucha, chiquita, 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 chiquita! ¡Costa, sierra y selva! En fronteras tenemos nuestros piquetes donde de los demás departamentos que están cercanos a las fronteras se están reuniendo y están haciendo sentir nuestras luchas. ¿En el único punto que usted necesite esas mejoras salariales? Por el momento, sí. Esa es la principal medida que nosotros solicitamos los resuelos. ¿12 años prácticamente los sueldos están congelados? Sí, son 12 años ya que los sueldos están congelados. Bien, ¿considúa de manera contundente acá? Sí, seguimos con la medida de lucha hasta que haya alguna respuesta en bien de nuestro pliego reclamo. Los manifestantes de diversos lugares de la región se concentran en los exteriores del local de Cenaza, en la cuadra 10 del Girón Martínez de Compañón, en Tarapoto. ¡No se bendigan! ¡Viva la huelga, compañeros! ¡No hay solución! 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 ¡Gracias!